Mirá, Ferrari patente AD, ya lo paso, me viene frenando todo, viejo culiado. ¿Qué me ves? Mirá, mirá, pasan doble líneas. ¡Es vosotros! ¡La concha de su madre! No, mirá lo que viene atrás, me muero, me muero, me muero. Mirá lo que viene atrás, mirá. Mirá el espejo. Ahí pasa seguro, mirá. Tomá, Porsche. Salieron los secos. Andan los secos porque la mochita... Mirá, no le importa nada. No. No, mirá lo que viene atrás, me muero, me muero, me muero. Mirá lo que viene atrás, mirá. ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero. Le tienen manija nomás, le tienen manija. Después de un par de años más, va a ser más barato. Compró un Ferrari que ve, compré un rastrojero. Le tienen manija nomás. Mediallín. Cripo. Incorajo. Y physicianании. En��. Leo.